Buenas noches desde el canal de Stormaller. Harold se ha seguido intensificando en las últimas horas. Incluso Harold acaba de impactar directamente en las islas Vanuatu. Precisamente en la isla en la que se encuentra la ciudad de Luganville. Estas son sus características actuales. Tiene una presión de 930 milibares. Se dirige hacia el este sureste con una velocidad de 4 millas por hora que sería en kilómetros 6 kilómetros por hora. Y un viento de 145 millas por hora que en kilómetros sería 235 kilómetros por hora. Un viento muy fuerte rozando la categoría 5. Como podéis ver en el modelo, Harold se dirige hacia el este sureste como ha estado haciendo hasta ahora. Y también podemos ver que está esa posibilidad de que llegue a categoría 5 mientras pasa por encima de las islas Vanuatu. Como podemos ver en los modelos de proyección, Harold se irá hacia aguas más frías en un futuro. También hay un modelo que dice que puede volver a llegar a aguas un poco cálidas y poder reforzarse un poco. Pero es una única posibilidad así que tampoco es algo que tener mucho en cuenta. Pero de momento se sigue quedando en esas aguas de entre 28 y 30 grados que le están favoreciendo para seguir desarrollándose. En la escala de destrucción potencial de ciclón o CDPS Stage, hoy tiene un CDPS de 6 igual que el de ayer. Sigue estando en la escala de Devastador y si lo más peligroso que tiene es su posible lluvia fuerte que puede dejar varias inundaciones y sus grandes vientos. En las islas Vanuatu se siguen manteniendo las alertas rojas por ciclón tropical. Mientras que en las islas Fiji tienen alerta amarilla ya que ahí puede que no afecte tanto este ciclón. El ciclón Irondro que vimos en el anterior vídeo ya se ha debilitado y es una tormenta tropical y está a punto de desaparecer así que no hay que darle más importancia. Muchas gracias por ver el vídeo. Manteneos en vuestras casas los de Vanuatu y los de aquí por razones que ya todos creo que sabemos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo informativo.